Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo productivo. Hemos hablado sobre el tema de la estrategia. Todos debemos aplicar la estrategia en nuestras vidas. De hecho, lo hacemos, a veces sin saberlo. Es necesario que tengamos un pensamiento más sistémico, más ordenado. Que, inclusive, podamos identificar las estrategias que han sido exitosas para nuestro compromiso. Saber por qué es exitoso. Y saber por qué, en otras circunstancias, no han sido exitosos. Eso también es importante saberlo. Para identificar las conductas que no son convenientes. O identificar las decisiones que no fueron convenientes. Es necesario también que cultivemos la capacidad de motivarnos. Y fíjense que hago énfasis en eso. Motivarnos. A veces debemos motivarnos nosotros mismos. Tener esa capacidad. No esperar porque alguien nos motive. Motivación no es tener ánimo, simplemente. Motivación es tener motivos. Sin propósito. No hay ganas. Y, por supuesto, no hay estrategia. Por ejemplo, pasó con el mito histórico de El Dorado. El pensar en un tesoro impulsó la expansión del imperio español. Fíjense que, aunque fue una ilusión, esa motivación provocó un progreso, en el caso específico, del imperio español. Muchas veces la incertidumbre es la mejor excusa, yo diría que es la peor excusa, para no realizar una estrategia o para ser conformistas. Es necesario que tengamos anticipación, adaptación y acción. Son las respuestas ante lo incierto. Son las tres palancas de cualquier estrategia completa. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Fintan AXN Fintan AXN Fintan